¡Maestros, unidos en la lucha! ¡Padres y maestros, unidos en la lucha! Desde el Parque Huamamar, que el día de hoy el SUTE ha llegado hasta aquí, representantes de Jauja, entonces también están en esta zona protestando por que la educación sea gratuita. El día de hoy, representantes del SUTE de Jauja han llegado. ¿Qué es lo que están solicitando? Están solicitando la derogatoria de la resolución que está haciendo que muchas de nuestras plazas del sector de reducción están pasando para las instituciones privadas. De esta manera se está reduciendo el número de las vacantes en las escuelas públicas. Nosotros defendemos la escuela pública. ¿Cuál es el día de hoy? ¿Qué es lo que están solicitando? Bueno, esta medida de lucha responde a que este gobierno regional hace tiempo que está meciéndonos porque en lugar de sacar una ordenanza regional para poder rechazar la resolución privatista 326 dado por el Ministerio de Educación, lo que ha hecho esta gestión de pseudo-socialistas, ultraderechistas y fascistas... ¿Se refiere al gobierno regional? Por supuesto, a seres que realmente no merecen llamar a los líderes porque no son nada ante el glorioso sujeto. Estos señores han sacado una resolución directoral 1284 que están desmantelando los presupuestos de las instituciones públicas y se lo están dando al privado. Ejemplo, Pío X. Para nadie es un secreto que Pío X es una institución de convenio que a los padres les piden pensión de enseñanza de 200 a 400 dólares. ¿Quién administra? Monseñor Pedro Barreto. Y todo el mundo sabe que la iglesia católica nada en plata. Así de sencillo. Y este gobierno que dice ser socialista, deja de apoyar a los presupuestos de los estatales y transfiere a los privados. Entonces, esta lucha obedece a que los maestros, padres, estudiantes y fuerzas vivas, como usted está viendo, nos tenemos que hacer justicia con la lucha directa. Porque ya nos hemos cansado de, digamos, de promesas y promesas y que al final no cumplen. A esta institución que usted menciona, ¿cuántas plazas le han dado y cuántas les debieron haber dado? Por lo menos son cinco plazas. Justamente las plazas de la escuela de Huancachi, que en algún momento va a estar ya con su director Cargoyanti. La primaria de Santa Isabel, la del 27 de mayo de Quircas, entre otras, la transfieren justamente a Pío X. Entonces, ¿qué está demostrando? Que la resolución 326 que ha dado el Minedo, a través de este Vizcala Ratero que ha dado un vacado, y también el Congreso Ratero, porque ambos hay que meterlos a un mismo saco, de que justamente están ya implementando la privatización de la educación. Y en la región, como digo, la 1284 está aplicando a pie y juntillas. No solamente eso, hay instituciones como el Marical Castilla, que está presente, que está siguiendo la misma suerte de los hermanos de Santa Isabel. O sea, anulan licitaciones, convocan a otra vuelta. ¿Para qué? Para robar, pues. Hoy día también se suman a esta lucha que está realizando el SUTE. Así es. Nos unimos a la lucha del SUTE porque somos pisoteadas como padres de familia de los alumnos que integran la educación en nuestro país. Estamos pisoteadas, ¿por qué? Porque ponen trabas para la realización de nuestra obra desde el plan del Colegio Mariscal Castilla. Ahorita ya han paralizado las obras en el plan de contingencia, y muy a pesar que el gobernador tenía en sus manos hacer una intervención económica, ha decidido prescindir de contrato con el consorcio. Que la presidencia de Apaja, los directivos de Apaja, no tienen ningún interés con el consorcio. Lo único que queremos, nuestro interés, es que se desarrolle la brevedad posible en nuestra obra, ya que está esperando más de cinco años. Que hace dos años se ha dado ya el presupuesto al gobierno regional, y que cada gobernante que entra quiere llevarse su bien. Eso es lo que nos da a conocer las actitudes que tienen los gobernantes de nuestra región. De la institución educativa Virgen del Carmen. Una resolución ministerial número 326. A partir de ese momento, en todo el país, las escuelas, colegios, jardines, quedan a disposición de las empresas privadas, nacionales o extranjeras, o cualquier tipo de organización privada, para que pueda hacerse cargo de la gestión, entregándoles a esas instituciones la educación peruana. Por lo tanto, rechazamos, protestamos por su anulación. En segundo lugar, estamos aquí, en la Dirección Regional de Educación CUNIN y la UGEL Huancayo, exigiendo a esas autoridades educativas el inmediato retorno de nuestros docentes, que nos han quitado a cinco instituciones educativas públicas, para entregarlo a los privados. Ellos se han unido el día de hoy en esta protesta a diversas instituciones y asociaciones, entre ellos el SUTED de Jauja, la Asociación de Padres de Familia de Mariscal Castilla, un grupo también que impulsa la revocatoria del alcalde, y representantes del Colegio Huayucachi, institución educativa Virgen del Carmen. Ellos, de manera conjunta, están luchando por una educación gratuita.